No se me da cuenta, corre tiempo, corre tiempo, aquí viene Movillo, Movillo plato, la dictadura. El año posible no es el que lo presenta San Isidro, y aquí le viene Algarizio Esquimero, al detraco muerto de Soñiga, Jalisco, Dios bendito. Parece que le pegó al caballo, muchacho. Cuidado, cuidado, la gente es altísima, la gente es un perdido, un perdido, un perdido. ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo a Soñiga!